No necesito a nadie, claro que no. Ellos dicen que requiero ayuda, sobre todo él. Dicen que debo estar con ella, por eso él me está persiguiendo. Allí tratan mal a todos, no lo necesito. Solo tengo un recuerdo bueno de ese lugar. Miki, a mí me puedes contar todo lo que quieras. ¿Lo que sea? Por supuesto, Miki. Pues una vez tuve un perro, pero nunca me hacía caso, así que lo abandoné. Le tiré una piedra muy muy fuerte y salí corriendo en dirección contraria. La piedra muy fuerte y salí corriendo. La piedra muy fuerte y salí corriendo. ¿Se puede llevar algo? ¿Se puede llevar algo? ¿Dónde estará la mujer de la bata blanca? La que olea bien Voy a buscarla ¿Dónde estaba? Creo que te necesito ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer?